Y sí, ese soy yo, el men que conseguirá la nueva skin de las Cajas del Fuego, un sartén que ni siquiera sabía que pues no tenía y sobre todo una agenda milaguapil pues bastante floja, siendo sincero. Pero pues bueno, ¿qué se podía esperar, no? No somos la región preferida de Garena y pues hay que acostumbrarse. Ahora te jodes, amigo mío. Consiguiendo todo el evento, intercambio de calaveras en Free Fire, más Garenita bonita, volvemos a las andadas de antes o qué, Flor. ¿Para qué o qué? Y es que bueno, ha salido este evento de intercambio de calaveras en el cual pues siendo sincero trae la skin del fuego pues de la mujer, o sea la skin pues del hombre está en la ruleta mágica que conseguimos hace unos días. Y pues la verdad es que no es lo más espectacular, pero pues ni Pepe, ¿no? Esto salió y esto debemos de conseguir. Ay, perdón señora. Además de que trae una pared blue y cositas que pues ya tenemos, pero este, este bendito sartén me di cuenta que no, no lo tenía milaguapos, no lo he conseguido. ¿Qué cosa? La verdad y sin duda alguna lo tenemos que conseguir. Así que tenemos cerca de 1200 diamantes para sacar pues todo el evento, ¿no? No creo que esté tan salado como para no conseguirlo con esos diamantes. Confiar es bueno, pero no confiar es mejor. Y bueno, por otro lado muchísimas, muchísimas gracias ya que hemos conseguido la remota cantidad de 600 mil suscriptores en YouTube. Y sobre todo muchísimas gracias a todos ustedes pues por el apoyo milaguapos. La verdad es que pues hemos avanzado un poco más lento que antes. YouTube ya no me da el mismo alcance que antes y poco a poco me estoy quedando en el olvido. La verdad hay que ser sinceros. Menos gente día con día ve mis videos, pero pues mientras ustedes me sigan apoyando y sigan de pie a mi lado y pues sigan creyendo en mí más que nada, es más que suficiente la verdad. Al día de hoy falta un poco más de 7 meses para que pues se termine este año. Y créanme que sería un sueño completamente para mí terminar el año con el millón de suscriptores. Es algo completamente difícil y la verdad no creo conseguirlo. Pero pues bueno, todo puede pasar y vámonos con calma, ¿no? Primerito a lo primero, 700, 800 y así. Y sobre todo pues trataremos de avanzar, seguir trabajando más y más. Y pues bueno, sobre todo pues tratando de sacarles una hermosa sonrisa que pues para mí es lo más importante. Y a lo de cumplir esa meta pues hay que ver si se puede lograr, ¿eh? Lo veo muy difícil, pero pues la esperanza muere al último. Así que bueno, por otro lado muchísimas gracias a todos por su apoyo y los jamó con mucho jamón y quesito. Ay, ¿no es tierno? Así que bueno, dejándonos de cursilerías, vamos a ver pues qué onda con las cajas. Ya que bueno, vamos a conseguir pues toda la skin de la mujerzuela. Así que bueno, abriremos muchas cajas pues para ver para qué nos alcanza, ¿no? Y espero y nos alcance, ¿eh? Y sobre todo, dejen su mila like ya que cuenta la mila leyenda que si dejan pues su poderoso mila like con estos diamantes será más que suficiente para conseguir toda la skin. Y el sartén pues más que nada que es el que nos falta. Miren, es mi día de suerte. Miren, es mi día de suerte. Y bueno, cracks, perfectamente pues nos alcanzó para todo, ¿eh? Algunas cosas estuvieron demasiado repetidas, me daban medallas como si me las regalaran, ¿eh? O sea, güey, de a una medalla, ¿qué pedo, Garena? Una medalla por caja, qué poca madre, la verdad, ¿eh? Pero pues bueno, ¿qué se le hace, no? Además de que pues lo importante es que pues exactamente nos alcanzó para todo, ¿eh? Así que ahora sí, pasemos a la agenda semanal. Ya que me contaron por ahí que Garena regresó a las andadas de siempre, ¿eh? Para los que no saben, las andadas de siempre es una agenda semanal horrible. Y bueno, como podemos ver en la pantalla, pues creo que no se ve nada, ¿verdad? No estamos viendo absolutamente nada. Y sí, están en lo correcto, milaguapos, no hay nada. Y así se verá el día de mañana. ¿El para qué cosa de quién? Porque para el día miércoles no hay nada en la agenda semanal. Esto no era parte del trato. El día jueves sale el descuento de la pinche estafadora ruleta de la incubadora Mamadiamante 5000 y por tan solo un diamante nos da el fragmento que no me dio con más de 5000 diamantes en la bendita incubadora, ¿eh? Yo, yo lo siento pero me tengo que reír. Acá va a valer un solo diamantito, o sea, vas a recargar 20 pesitos máximo, pues para conseguir este pinche fragmento. Hasta me da coraje, güey, ver esto, la verdad, 5000 diamantes y no me dio un pinche fragmento y acá por 20 pesos lo están dando. Ni pedo, la vida sigue. El día viernes se acerca el más esperado, el anhelado, el super eventazo, algo que todos anhelábamos como locos, siendo sincero. El super evento de descuento en el cisne. ¿Qué? ¿No esperaban eso? Nah, mentira, yo creo que este evento ni tu mamá, ni yo bien pedo, ni ustedes bien estudiosos, osos perezosos esperan este evento, güey, o sea, qué pedo, mejor no ponga nada. El día sábado a un evento de recarga que tiene una máscara que nadie va a usar, un perfil para tu compa que dice, ¡Lo dejé un tiro, güey, lo dejé un tiro! Y vas a ver y cuál tiro pinche chismoso si tiene más de 200 de vida. Es que sí entendí la referencia. Y un paracaídas que, pues, ¿para qué decimos, panas, no? Hay que dejar aquí este bisne y vamos a ver qué hay para el dominguirri, ya que como siempre, pues, no hay nada, ¿no? La carnita asada, el domingo de fútbol, baluda. Y el domingo, pues, más que nada para descansar de esta pinche vida loca que nos guarda semana con semana, ¿no? Para empezar de nuevo, pues, la Semanowski, el día lunes, nos trae la nueva incubadora de las pinches armas de cartón. La verdad, ni he visto sus atributos ni nada, pero, pues, creo que es lo único bueno de la semana. Así que, bueno, ya Merengues Méndez se viene el checan de otras regiones, así que no voy a decir nada. Esperen ese video porque sé que, como siempre, voy a salir emputado, güey. Oye, tranquilo, viejo. El día martes sale la nueva arma royal, ya que, como podemos ver, pues, es una parafal. Es obvio que por la esquina ciencia cierta sabemos que es la del cascanueces, o sea, lo contrario de la MP5, ahora es una parafal. Que, bueno, en otras regiones seguro ya hasta lo quitaron el pinche cascanueces, güey, pero, pues, acá estamos en Estados Unidos, papás. Sus armas como sea, papá, pero al pinche cascanueces me lo aguardas hasta que haya un evento mamalón en el cual estafe más de 5 mil diamantes. ¡Oh, sí, oh, sí! ¡Qué inteligente que soy! Pues, sí, güey, no mames. Así que, bueno, esta fue la agenda semanal de esta semana. Obviamente, válgame la redundancia. ¿Y ustedes qué opinan, eh? Creo yo que lo único que espero, pues, es el día lunes por la desqueincubadora que ya la verdad, pues, ni da emoción, siendo sincero. No sé, ya no da emoción, bro. Esto está cada vez más aburrido. ¿Ustedes qué opinan, mi laguapos? La verdad, ¿creen que Garena la está cagando con estas agendas semanales o simplemente somos los otros los cuales ya no le vemos la emoción de siempre a las agendas semanales? La verdad, ya ni sé qué pensar, eh. Y, bueno, sin más, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides reventar con tu like, suscribirte al canal y seguirme en las redes sociales. Los links estarán en la descripción. No me quedes mal, eh. Te espero allá. Sin más, yo me despido. Yo soy Milan Eso y nosotros nos estaremos viendo hasta una siguiente aventura. Mañana sale... Ah, no, mañana no sale nada, güey. Bueno, pues ya mañana veremos qué saco. Pero de que va a haber video diario, va a haber video diario. Es agotador, pero, pues, espero y valga la pena. Mañana nos vemos, cracks. ¡Suscríbete al canal!